Sueños azules Sueños azules tocan las nubes dan vueltas en el aire Mientras tus ojos y tus manitos cuidan que no se escapen Dos estrellitas bajan solitas para traerte el cielo Mientras la luna cerca del suelo se envuelve en caramelo Ay, 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 tus manos en el viento Ay, 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 bailan como en un cuento Cara de hadita, tan chiquitita y unas orejas grandes Cuando te ríes todas las cosas se vuelven mariposas Ay, 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 tus manos en el viento Ay, 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 bailan como en un cuento Cuando te duermes llega el silencio Con tu recuerdo que solo trae mi soledad Que no se va Hasta despertar Luzes del alba Trae la calma Y se abren tus ojitos Canta morena, Clara te espera Para cobrar tus penas Ay, 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 ay Tus manos en el viento Ay, 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 ay Bailan como en un cuento Ay, 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 ay Tan clara y tan morena Ay, 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 ay Tan clara y tan morena Tan clara y tan morena Tan clara y tan morena Gracias por ver el video.